5 consejos para mejorar tu desempeño en la intimidad, foto, musclas Toda pareja desea que sus momentos íntimos queden guardados en la memoria y desde luego que el motivo de ese recuerdo sea Porque realmente el encuentro sexual fue de los más placenteros, la clave para lograrlo, es muy sencilla y no radica en saberse mover bien sino en sentirte segura de lo que haces si quieres Es necesario que como pareja se conozcan muy bien, pues si ambos logran disfrutar de una noche de pasión a su máximo nivel jamás podrán borrar esas imágenes y sensaciones que sintieron bajo las sábanas 1 Cuidar lo que comes 2. La alimentación es importante hasta para tener intimidad, pues deberán procurar mantener una alimentación saludable ya que el exceso de comida chatarra también repercute significativamente para que puedas rendir en la intimidad Si consumes alimentos grasosos quizá tus niveles de colesterol no sean los adecuados y te canses muy rápido 2. Di lo que te gusta en la cama no solo se trata de la costón y ya, como pareja dense el tiempo y la oportunidad para conocerse mejor, dialoguen no solo de su vida diaria y de cómo les fue 3. En el día, aprendan a comunicarse y tener charlas referentes al sexo, sus gustos y deseos pues para que tengan confianza el uno al otro, lograrán hablar del diversos temas sexuales sin prejuicios y eso siempre se agradece 4. Foto, unsplash 3 Protégete la protección es necesaria para que te sientas más segura y disfrutes de tu vida sexual pues las enfermedades de transmisión sexual van en aumento precisamente porque no se tiene una cultura de prevención Lo mejor que puedes hacer es utilizar algún método anticonceptivo porque además de prevenir algún embarazo, también cuidas de tu salud y eso es un punto más a tu favor porque una mujer prevenida se vale por sí misma 4. Sé una seductora Una manera de seducir a la pareja es creando el ambiente para ese encuentro amoroso y si bien unas velas pueden hacer la diferencia, muchas veces solo necesitarás de seducirlo con 5. Besos, abrazos y ciertas caricias para que vayan calentando motores, lo importante será comenzar a estimularlo para que comience a mostrarse muy cariñoso contigo, esos coqueteos serán muy efectivos y placenteros Además tú te sentirás sumamente sexy y atrevida 5. Jamás tengas sexo solo por cumplir en verdad si realmente no tienes ganas de sexo, no lo hagas pues es muy válido que de pronto el trabajo, el estrés o hasta el cansancio te impida concentrarte 6. Tu pareja debe entender que no es lo más apropiado para los dos porque se trata de disfrutarse y no de sentirse usada o que él piense que ya no te satisface y por eso no deseas tener intimidad 7. Sean sinceros y aprendan a respetar que un no, es no 7. Sean disaos y talento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!